Entrenar en el rodillo no es lo mismo que entrenar en la carretera. ¿Sabes cómo has de adaptar los entrenamientos para poderle sacar el máximo provecho? Vamos a verlo. Lo primero que te habrás dado cuenta es que la potencia en el rodillo es más baja que en la carretera. Cuesta mucho más mantener los vatios, mantener la potencia cuando estás entrenando en el rodillo. Pues bien, ¿cuál es la diferencia de potencia entre el rodillo y en la carretera? En este estudio lo que encontraron fue que el FTP, que es el umbral de potencia, es la potencia media que puedes aguantar como máximo en una hora de esfuerzo. Es decir, si hicieras una hora a tope, pues la máxima potencia que podrías mantener durante esa hora. Encontraron que en el rodillo es un 10% más baja la potencia respecto en la carretera. Y estos autores del estudio afirman que esto es porque en la carretera se usan más grupos musculares que en el rodillo que es más estático. Pero al final hay muchísimas otras cosas que influyen en este descenso del rendimiento. Y si buscamos más, encontramos otro estudio en el que encontraron que la diferencia era aún mayor, que en el rodillo había un 15% menos de potencia que en la carretera. Como digo, esto es por muchos motivos, pero uno de ellos, en el caso de los que tengáis rodillos que no son de transmisión directa, que son de la rueda trasera, es que esta rueda te va frenando en todas las fases del pedaleo. Por lo tanto, no existe ese punto muerto, ese pequeño punto muerto que hay arriba de todo y abajo de todo en las fases de pedaleo de cuando pedaleamos en la carretera. Por lo tanto, estás haciendo fuerza constante y eso hace que haya una mayor fatiga y una menor potencia más adelante. Y como buena noticia a los que tenéis rodillos de transmisión directa, es que esto no se produce tanto y es un pedaleo mucho más eficiente y mucho más parecido a la carretera. Pero igualmente hay otros factores que van a hacer que la potencia sea mucho más baja que en carretera. El primero es la termorregulación. Como ya sabrás, cuando entrenas en el rodillo sudas una barbaridad. Y esto es porque la temperatura corporal aumenta con el ejercicio y normalmente, a no ser que tengas un buen ventilador, tengas la ventana abierta, haga frío, etc. La temperatura es demasiado alta y no puedes refrigerar lo suficiente. Por lo tanto, el cuerpo suda muchísimo, el corazón empieza a bombear mucho más fuerte porque la sangre se vuelve más espesa y cuesta más de llevarla a las extremidades. Y esto puede hacer que el rendimiento baje hasta un 15% por el desgaste del cuerpo por intentar mantener la temperatura corporal ideal. Por lo tanto, es súper importante hacer rodillo con un ventilador, con una ventana abierta, con todas las cosas juntas, con aire acondicionado y sobre todo hidratarse muy bien para evitar la deshidratación. Y el otro punto es el aspecto psicológico. Es mucho más duro entrenar en el rodillo viendo siempre lo mismo que estar en la carretera con otras personas, que te picas, con amigos, con paisajes, etc. Y además, sumado a esto, viene lo que decíamos antes. En carretera puedes variar más las posiciones. Puedes ponerte de pie cuando la subida es un poco más fuerte. Cambiar la posición, cogerte las manetas, bailar más en la bici, etc. En cambio, en el rodillo es mucho más estático. También te puedes poner de pie, pero no puedes bailar bien con la bici, etc. Porque al final la rodilla detrás está cogida, ya sea de transmisión directa o no. Y al final es un pedaleo mucho más constante, en una posición más estática. Por lo tanto, la musculatura específica se va a fatigar más y eso también va a hacer que notes el dolor de piernas mucho más localizado que cuando vas en carretera y al final te vas moviendo un poco más, aunque no te lo parezca. Entonces, lo que yo hago para que puedan salir bien esas sesiones, poder hacer entrenos buenísimos en el rodillo, es, uno, ponerte música motivadora o vídeos motivadores. Eso es importante también. Los días suaves me puedo poner cosas para aprender, para mejorar mi desarrollo personal, pero cuando hay que apretar me pongo música cañera y vídeos motivadores. Y lo segundo y imprescindible es que para poder hacer entrenos de calidad en rodillo y mejorar, hay que tener un objetivo a largo plazo y hay que saber por qué se está haciendo esa sesión y tener un propósito. Tienes que tener un plan de dónde quieres llegar, qué estás haciendo con el entrenamiento y luego de ahí va a derivar a una sesión específica que vas a hacer en el rodillo. Y esto va a hacer que la vayas a hacer mucho más motivado, pase más rápido, sea más entretenido, etcétera, etcétera. Porque si vas al rodillo sin un plan en concreto y sin un entreno bien estructurado con muchas variedades, se te va a hacer muy duro psicológicamente. Y por último y no menos importante, hay que tener en cuenta que en el rodillo se pedalea el 100% del tiempo. Es totalmente constante el pedaleo, no dejas de pedalear en ningún momento. En cambio, con la carretera siempre hay momentos que no pedaleas. Si subes un puerto logras de bajar, si entras en una rotonda no vas a pedalear, si haces una curva pues no pedaleas en la curva, etcétera. O sea, semáforos, etcétera, cuando vas a rueda de alguien, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es que vayas teniendo descansos y que al final no estés aprovechando también la sesión cuando estás con la ruta. Entonces, a modo resumen, en el rodillo hay que hacer menos tiempo que en la carretera para que sea un mismo entreno y sea una carga de entrenamiento igual. Lo que suelo utilizar yo con mis deportistas es una hora y media de carretera equivale más o menos a una hora en el rodillo o dos horas de carretera a una hora venta, una hora y media en el rodillo y así proporcionalmente. Entonces, un consejo adicional a esto es que muchas veces, bueno, algunas veces, según tus objetivos y tu exigencia, sí que vas a tener que hacer entrenos más largos en el rodillo, sobre todo si compites a más alto nivel o eres triatleta, etcétera, para mantener durante el tiempo establecido ritmos constantes, sin interrupciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no te recomiendo hacer salidas largas, ponerte a hacer cuatro horas en el rodillo porque al final no tiene mucho sentido. Entonces, yo lo que haría en este caso es, los días de rodillo aprovecharía para hacer sesiones de calidad, sesiones específicas, ¿vale? No hace falta que sean entrenos a muerte, pueden ser entrenos variando fuerza cadencia, eficiencia de pedaleo, etcétera, pero para que te pasen más rápido. Y luego te guardas esos días de más volumen para salir a la carretera, salir a descubrir nuevas rutas, nuevos lugares y salir a disfrutar. Y si puedes ir con amigos, pues mucho mejor. Y como conclusión final, resumen de todo esto, es que aparte de todos estos puntos que has de tener en cuenta, nunca intentes mantener la misma potencia, los mismos vatios cuando estás entrenando en el rodillo que los que tendrías que hacer en la carretera, ¿vale? Has de tener en cuenta que vas a tener, depende de la persona, entre un 5, 10, 15, hasta incluso un 20% menos de potencia respecto a una subida en ruta de la que tendrías. Por lo tanto, nunca te fíes de los vatios o pienses que no estás en forma o que ese entreno es durísimo porque has intentado subir los vatios. Nunca te fíes de los vatios. Si quieres entrenar con la mayor exactitud posible y hacer el entreno ese como toca, lo que deberías de hacer es, o bien, uno, tener un test hecho en carretera y un test hecho en el rodillo para ver la diferencia. O simplemente tener en cuenta las sensaciones e intentarte guiar más por tu percepción del esfuerzo, por tus sensaciones a las equivalencias de intensidad que por los números. Siempre teniendo en cuenta que sería sobre eso, más o menos 10, 15% menos de potencia en el rodillo. Aunque hay que tener en cuenta también que cuanto más rodillo haces, más te adaptas al rodillo y la diferencia de potencia va siendo cada vez más pequeña. Y contra menos rodillo haces, pues al final el primer día es cuando se nota mucho más. Espero haberte ayudado a que puedas exprimir al máximo tus entrenamientos en el rodillo o en la carretera. Y no olvides de suscribirte y darte la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias!